Es un restaurante de cocina cantábrica La cual contiene, tiene igual de importancia lo que es el monte como el mar Viene desde La Rioja, pasando por Asturias, Galicia, el País Vasco Es todo el norte de España Con especialidades, todo lo que son las faves El mar cantábrico, al ser un mar muy frío es muy rico en pescado, en marisco Entonces tenemos lo que es el bogavante, la navaja Tenemos pez de consistencia grasosa como el bacalao, como el mero Entonces es un restaurante de cocina cantábrica Con ambiente de, en un ambiente digamos que casual Con una gran importancia en lo que es la carta de vinos Gente que esté buscando una calidad excepcional en los alimentos Que esté metida en el tema del vino Que busque ambiente y buen servicio De agarrar un público, si bien no agarrar a todos Si agarrar todo ese mercado de 35, 60 años Gente que viaja, que conoce Y que se ha disfrutado de una buena comida Otro plus increíble de los restaurantes Es que aunque estamos dentro del centro comercial Estamos en la luz Te llueve en el techo de cristal O te entra el sol Entonces no te sientes cerrado Te sientes muy abierto Y que no te sientes cerrado Y que no te sientes cerrado Otro plus increíble de los restaurantes Y que no te sientes cerrado ¡Vamos! Y que no te sientes cerrado ¡Vamos! Y que sí te encuentras